Buenas tardes compañeros, nos encontramos en el municipio de Ramos Arispe, en la cancha de fútbol de la unidad deportiva, en donde se encuentra la copa del campeón Tigres de la Liga MX de la apertura 2016. Y bueno, ahorita en unos momentos más estará con nosotros Francisco Solís, que nos dirá más detalles sobre todo lo que sucederá. Estará hasta las 4 de la tarde, entonces si se encuentran en su casa y aún tienen tiempo de venir con sus hijos, pues tráiganlos a que se tomen la fotografía, estará aquí hasta las 4 de la tarde, repito, en la cancha de fútbol de la unidad deportiva del municipio de Ramos Arispe. La gente ya está llegando, tienen desde las 12 del mediodía que están llegando, entonces vamos a invitar a Francisco Solís para que nos diga más detalles y que invites a la gente a que venga y se tome una fotografía con la copa. Así es, muchas gracias, pues los invitamos a que vengan aquí al gimnasio municipal, a la unidad deportiva en el campo de fútbol, soccer. Ahorita aproximadamente llevamos 350 gentes que han venido a tomarse la foto, agradecerle al alcalde por esta gestión y agradecerle al Club Tigres. Por primera vez está esta copa aquí en Ramos Arispe y la verdad una acción más de nuestro alcalde en pro del deporte de nuestro municipio. Entonces le hacemos la invitación a toda la gente a que hasta las 4.40 de la tarde va a estar aquí la copa, todavía alcanzan a tomarse la foto. Pues ya lo saben, como lo escucharon compañeros, hasta las 4.40 ustedes vengan al municipio de Ramos Arispe, a la cancha de fútbol y tómense la fotografía con la copa de Tigres, la quinta por cierto.